¡Con todo respeto! Y bueno, vamos a arrancar rapidísimo porque hoy vamos a adentrarnos un poco más en lo que ha sido el proceso de las dos chilenas que han conquistado el corazón de México y creo que de varias partes de Latinoamérica y yo creo que hasta del otro lado del charco, porque yo he visto hasta fotos de ustedes en páginas coreanas y chinas publicando su drag. ¿Qué sienten ver su drag en tantas plataformas donde seguramente no imaginaban? ¿Comienzo? Comienzo. Bueno, es que siempre nos preguntamos porque cuando estamos vamos a hablar y nos chocamos y todo eso, entonces mejor preferir preguntar. Y bien, o sea, en realidad estamos muy felices, yo creo que hablo por la casa completa, en el momento en el cual hasta hoy en día nos emociona cada vez que la gente se nos acerca, la gente nos manda sus dibujos, sus muestras de cariño, sus mensajes y todo eso. Porque quiere decir que vamos por buen camino, quiere decir que nuestro trabajo llega a la gente, no solamente por el lado artístico, sino que también por el lado humano. Tratamos de siempre inspirar y no solamente eso, sino que también ayudar a la gente a que se sienta bien consigo misma y de que si nosotros podemos lograr nuestros sueños, esas personas también lo pueden hacer cualquiera. Entonces, ver todas esas muestras de cariño siempre nos emociona y siempre nos llena muchísimo. Me encanta. Yo creo que hemos tenido la suerte de poder vivir esta experiencia, también como familia. Es muy bonito, como dice Cifer, cuando la gente se te acerca, cuando adolescentes, niños, familias se te acercan y te das cuenta de que el drag, que nosotros con el drag también hemos llegado a mucha gente. No solo como a un nicho, sino que esto ya se volvió algo mucho más grande, a familias completas, a adolescentes que se sienten inspirados por lo que hacemos o por lo que podemos llegar a representar para ellos, ellas o ellas. Así que se siente muy bonito, sobre todo porque tal vez nosotros no crecimos con las mejores, ¿cómo se dice? Figuras dentro de la comunidad. El ver que esto ha crecido mucho, que niños, niñas y niñas actualmente nos tienen a nosotres o a otros seres, a otras personas que representan algo para ellos que es importante. Y sobre todo nosotros que queremos mucho lo que hacemos, le ponemos mucho empeño, le ponemos mucho esfuerzo desde Chile. Ver cómo esto ha rendido frutos es algo que la verdad es como directamente inexplicable lo que hemos logrado hasta ahora y lo que esperamos lograr también a futuro. Yo creo que una de las cosas más importantes y que compartimos mucho en nuestra casa es de que estamos muy felices con lo que logramos, pero obviamente queremos más. Y queremos más en el sentido de, no desde el lado como de la ambición, sino que desde el lado como de queremos crecer más, queremos expandir más nuestro trabajo, queremos, es eso en realidad. Va a un sentido de, sentimos como de crecimiento y de que nunca dejamos de aprender, aún así hasta hoy en día seguimos aprendiendo y aprendemos junto con la gente también. Claro, y a inspirar a más personas, que hay veces que también y muchos dicen, digo, a mí me tocó estar apenas en un evento igual de drag y la gente que estaba ahí dentro del público, yo estaba sentada con Electra y se acerca un chico a decirle, ay, es que amo, o sea, amo su trabajo y todo, yo quisiera hacer drag y todo, ¿y qué me recomiendas? Y es que no me enchufas, o sea, te vi y me inspiré y todo. Digo, realmente hay muchos dragas que dicen, no lo hagas, o sea, no lo hagas porque no es el mejor camino o si lo vas a hacer es porque de verdad lo amas y no nada más como por decir, ay, se ve que les va bien o se ve que tienen mucho trabajo o algo así, realmente porque les apasione y yo siento que ustedes dos van como por ese camino. Claro, yo creo que, no sé si, no, yo creo que nadie tiene el poder como para decirle a una persona, puedes o no puedes hacerlo. A las veces que nosotros siempre nos han dicho así como, quieres hacer drag, quiero hacer drag. Es que es mucha responsabilidad. Claro, es como, quiero hacer drag o quiero comenzar en esto y siempre nos preguntan así como, ¿qué recomienda y todo? Yo siempre digo lo mismo, hazlo, no tengas miedo, hazlo si te gusta o quieres probar, hazlo. Y si no te gusta, bien, puedes hacer otras cosas, pero si te gusta y te llena esto y quieres dedicarte a esto, hay que entender que esto es mucha pasión, porque nadie nos obliga a hacer drag, o sea, es muy difícil que alguien en la familia te diga, hey, para ser alguien en la vida. Nadie hace eso. Ah, no, en nuestra casa sí. Ah, claro. En esta familia sí pasa. Pero es eso, o sea, no te suelen decir eso. Entonces, si tú lo haces, esto es por vocación, es por vocación, es porque te apasiona y es porque te llena. Y yo siempre recomiendo de que, una, no tengan miedo, que lo hagan y que no les importe lo que digan las demás personas, porque al fin y al cabo, maquillaje, peluca, vestuarios, etcétera, etcétera, son cosas que vas aprendiendo en la práctica. Y es algo que vas en la práctica, practicando, practicando, lo vas aprendiendo. O sea, nosotros comenzamos sin saber nada y poco a poco. Nosotras nos partimos bonitas. Claro, y poco a poco comenzamos a aprender hasta hoy en día. Y entonces, ¿se tiene que ir a una escuela de maquillaje para aprenderse a maquillar o cómo surge? O sea, pronto. A ver, quién sabe. Pero... Es más especializado en drag. Un spoiler. Un spoiler. La clase de Cifre dando sorpresa siempre. La clase de Cifre con maquillaje. Ajá. Miren. Pero sí, yo siento que es eso. O sea, cada... Todo eso son prácticas. Y es algo que poco a poco uno va aprendiendo, que uno va encontrando su rostro. Y hay muchas técnicas. Siento que hay muchos medios ahora para poder aprender y todo eso. Pero, como digo, eso se va aprendiendo. Yo creo que lo principal y lo más importante es tener las ganas, tener la pasión, tener la vocación, si es que te quieres dedicar a esto y, por sobre todo, yo sé que es muy fácil decirlo, que es comentarlo y todo eso, pero yo sé que tiene mucho trabajo. Pero el entender y no dudar de tu potencial, de tu talento y de quién eres. Que yo siento que suele ocurrir mucho eso, de que a veces el ambiente, sobre todo este ambiente de la comunidad, a veces muy hostil, y te llega a decir cosas que son muy hirientes, que llegan a poner en duda, incluso, de quién eres como persona o quién eres como artista. Sí, te descalifican. Ajá. Entonces, es importante el poder siempre, desde ya, si te quieres meter a esto, ir trabajando eso para entender lo valioso, valiosa, valiosa que eres. Entonces, y de ahí, ya poder entregarle a la gente lo que le quieres entregar a través de tu drag. Finalmente, el drag es un proceso. Siento que es un proceso incluso de autodescubrimiento de cada quien. Y terapéutico. Ajá. Como realizaste un poco, dijo, como esta teoría de Batman, ¿te acuerdas? No sé si lo viste. Que decía como que uno hace mejor las cosas cuando piensa que las hace siendo otra persona. Y en el drag de a poco empiezas a crearte como un personaje, que después te das cuenta que es como un tú, pero potenciado. Un potenciado al mil y de a poco eso te va como consumiendo en tu día a día. Y te da más confianza, te da más seguridad al hablar, te da más seguridad al andar por la calle, de ser tú, sin el miedo de lo que puede decir la otra persona. Claro. Entonces, el drag directamente es como, sirve mucho como terapia muchas veces, pero es un proceso muy largo. No es como que vayas a maquillarte por primera vez y va a quedar perfecto. O te vas a poner una peluca por primera vez y te va a quedar bien pegada. O tu maquillaje va a durar toda la noche. Es un proceso que va creciendo de a poco, puede tardar años, otras personas pueden tardar un poco menos, ¿no? Pero es eso, no dudar nunca como de que los procesos que estás viviendo los estás viviendo por algo y lo estás viviendo por tu tiempo. Nadie te puede apurar, nadie te puede juzgar por eso tampoco. O sea, eso es lo bonito del drag, que es que te rompe un poco el patrón y ese parámetro que uno vive el día a día. Entonces, tú decides cómo va a ser tu drag, tú decides cómo va a ser tu personaje, qué colores va a tener, por dónde va a ir, cuáles son las inspiraciones, qué es lo que quieres proyectar, etcétera, etcétera. Claro, porque al final se convierte en un producto que ustedes mismas crean. Ajá. Porque nadie te dice qué color, dónde ponerte, cómo vestirte. Eso lo define, y por lo mismo también hay tanta variedad, por lo mismo hay un abanico enorme de personajes en el ambiente drag y que por eso también ves que hay gente que cuando está fuera de drag es una persona y cuando está en drag es una persona totalmente distinta. O hay personas también que tú las ves en drag o fuera de drag y es la misma esencia y se mantienen iguales. Y no es ni bueno ni malo, ¿no? No es ni bueno ni malo, o sea, cada uno define. Ajá, por ejemplo, yo siempre que cuando estoy en drag y estoy fuera de drag no cambio mucho, o sea, no es en el sent... En... no, en... En una apariencia. Sobre todo la que sabe, que me ha visto cuando despierto, sino que me refiero a un cuanto a esencia, a un cuanto a personalidad y a eso. Y hay otras personas que tú las ves y es... Son dos seres distintos. Y de hecho, bueno, a mí sí me ha pasado y bueno, viendo los capítulos de La Más Draga, que ahí se ven fuera de drag y en drag, que yo digo, si lo veo en la calle, sí lo ubico. O sea, sí sé quién es. Pero hay otros que de plano, digo, por más, yo creo que los veo fuera de drag en la calle, no sé quiénes son. Y sí, sí ha pasado mucho. Y lo podemos ver desde el lado de la imagen, o sea, que cambia muchísimo, a incluso de que tú lo ves fuera de drag y es como una persona súper tranquila, introvertida y válida. De hecho, sabes que... Pero cuando está en drag, puede estar arriba de la mesa bailando y déjole. De hecho, a mí con quien me pasó, digo, por ejemplo, apenas en Conejo Blanco, Conejo Rojo, con la burrita y Turbo, yo estaba en el lobby y se acerca Bárbara Draga y Cordelia, fuera del drag, y me dicen, hola, Karen, que no sé qué. Y yo, hola. Y ubiqué que eran ellas y me dicen, soy Bárbara. Y yo le dije, sí, sí sé quién eres. O sea, y me pasa que obviamente ella es de que súper... La ubicas en drag y fuera del drag, tanto a Corde como a... A mí me pasó con Liza, que un día la vi en No Drag y llega y me toca así el hombro. Y volteo y yo como, ah, hola. Pero cordialmente, ¿no? Como deberíamos saludar a todo el mundo. Y me dicen, no sabes quién soy, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, ¿quién? Y yo, no, no sé. O sea, no la super diferencial. No, de hecho, Hans sí no, ¿eh? Porque una vez estábamos en el teatro también y me dice, el que está allá sentado a dos y una es Liza. Y yo, no, Hans, no es Liza, no manches. Pero sí no. Pero hay unos que sí tienen muy marcado, como tú dices, es esencia y sí sabes quiénes son. Ajá. Y la verdad, digo, eso es padre. Y eso lo define cada persona. Exactamente. Porque también sus personalidades en su personaje drag, ustedes mismos son quienes eligen cómo llevarlo a cabo. Exacto. Cada uno elige y es que por eso, y puede mutar. Porque, por ejemplo, uno puede estar en drag y puede estar ahora muy tranquila, pero si yo tengo que subir al escenario, hacer un show, en ese sentido, cada show o espectáculo que nosotros hacemos tiene una intención. Entonces, es como, quiero subir y esta canción es para que la gente se emocione. O es para que la gente grite y salte. O en esta, quiero mostrar un lado más emotivo, un lado más oscuro, etcétera, etcétera. Y yo siento que eso también es algo que tenemos mucho en nuestra casa, es de que nos gusta mucho mutar en distintos personajes. Por lo mismo también, hacemos cosplay. Ah, sí. Entonces, y el cosplay es emular distintos personajes. Entonces, podemos ser muy oscuras un día, podemos ser muy coloridas al siguiente, podemos ser una villana un día, podemos ser una princesa otro día, podemos ser un superhéroe, podemos hacer un Pokémon, podemos hacer un Digimon. Parte, parte mucho como de la idea de decir, no sé, así como quiero hacer una sirena. ¿Y qué cabello va a tener esa sirena? ¿Y dónde va a ser esa sirena? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto otro? Entonces, empiezas a generarte un personaje, pero sigue siendo tu mismo drag. Exacto. Es tu drag en distintas versiones. Y aparte, también sabes qué es lo emocionante, digo, que las puedes ver, digo, hablando ya de ustedes, se pueden ver. Y la gente puede decir, ay, se ven así como súper tranquilas, súper bonitas. Y creo que, supongo que les pudo haber pasado en los retos de, este, del Ipsim, que unos decían, ay, no, o sea, le tocó con fulana que ese es un, este, ¿cómo se llama? Un toro en el escenario y, no, pues, pobrecitas. ¿Y cuál era la sorpresa? O sea, que sacaban el verdadero yo. Claro, porque como lo dices, Iber, hacen una mutación adaptándose a lo que se requiere en el momento. Y entras como en el mood, o sea, vas y dices, listo, cambios. Llevan en su casa todo este proceso de una gráfica de emocionalidad para adaptarse a lo que haya que vivir. Y eso me viene a otra pregunta porque se menciona, muchas personas sabemos que hay varias casas drag, ¿no? Pero nosotros quisiéramos que nos compartan qué es una casa drag, qué se necesita. O sea, no quiero decir que hay una, una lista de requisitos, pero en general, ¿cómo se pudiera describir una, una casa drag? Porque quizá lo que nosotros podemos entender quizá sea erróneo y quizá en casa también las personas no saben qué significado tiene una casa drag. Y el apoyo tal vez tienen también. ¿Cómo se vive? ¿De dónde nace? Por ejemplo, a ti, que incluso lleva el nombre La Casa, ¿en qué momento se desarrolla y cómo se vive una casa drag? Yo siento que históricamente las casas han dado dentro de la comunidad porque somos una comunidad muy vulnerable que durante mucho tiempo las personas de la comunidad no tenían familias. O sea, tú eras parte de la comunidad y tu familia te daba la espalda, tu familia te tiraba a la calle, ya no tenías absolutamente a nadie, ya perdías esa idea de lo que era una familia o un hogar. Entonces, en muchos países, sobre todo, se vio en Estados Unidos que se empezaron a generar las casas que eran directamente personas de la comunidad que adoptaban a otras personas que eran también parte de la comunidad y habían sido abandonados. Y era como, esta es nuestra familia y tenemos tal apellido y nosotros tenemos los mismos valores, nos cuidamos entre nosotros, esta es nuestra familia y actuaban tal como una familia. Esa idea se empezó a distorsionar un poco después cuando empezaron a tomarla también las casas drag, que era como muy fácil de decir como, ah, yo he hecho drag cinco años. Entonces, ay, adóptame, yo quiero empezar, quiero que tú me enseñes. Ah, te adopto, vas a ser mi hija. Pero... Que era más como un apadrinamiento. Sí, algo como un apadrinamiento. O dar renombre. O un capricho. O un capricho también. Para mí, yo lo veo como un capricho. Es que muchas veces las familias drag, siento yo, que en esta distorsión de la edad de la familia, es como, yo te voy a tomar a ti para que tú representes también parte de mí. Onda, tú eres tal persona, pero eres hija de, así como yo soy hidden, hija de tal persona. Entonces, tu nombre sigue ahí, latente y potente, en base a las personas que son tus hijas, ¿no? Claro. En nuestro caso, siento que nos vamos a lo más tradicional de la familia homosexual. Somos una casa que directamente todos sus miembros tenían a sus familias lejos, o tenían problemas familiares, o no tenían contacto con su familia, y nos volvimos familia entre nosotros. Así como tienes un problema, puedes acudir a la casa. No tienes dónde quedarte, pues llegas a la casa. O sea, tienes que ir al hospital y nadie te puede ir a buscar, pues yo te voy a ir a buscar. Ajá, o fechas importantes que también vivimos también. Fuera del drag. Lo hacemos fuera del drag, claro. Más allá de que generalmente se trabaja como madres e hijas y todo eso, nuestra casa generalmente, o sea, nuestra casa trabaja como una hermandad. Es como si fuese un coel, en la cual todas somos hermanas. Nuestra aquelarre. Y que es una quelarre prácticamente, en la cual nosotros nos protegemos, nos cuidamos, y por sobre todo hay lealtad. En la cual sabemos que ninguna de nosotras nos va a apuñalar por la espalda, que ninguna de nosotras nos va a traicionar, y que prácticamente es un pacto en la cual nos cuidamos, nos protegemos y nos ayudamos. Y que no solamente está en los eventos o en los shows, en la cual es como, ay, somos familia. Nos estamos de boca para afuera. Exacto. Y después del evento, nadie se vio, nadie tiene contacto, ni nada. Entonces nos cuidamos y nos ayudamos, y sobre todo, como dice Hidden, nos cobijamos porque nuestras familias estamos lejos, o vamos a un lugar en el cual no conocemos. Entonces nos ayudamos, y nos cuidamos en ese sentido. Entonces, ¿por qué hablaba recién sobre un tema de capricho? Porque siento que hoy en día el tema de que ya tú eres mi hija drag, o ya yo quiero ser tu madre, o yo quiero ser tu hija, o sea, una responsabilidad de por medio. Y siento que, a veces, perdón, parece como a veces un tema de capricho, o de esta cosa como de aparentar, como que es que yo soy madre de un modo, está ahí en mi hija, ella es mi hija. O de cumplir una cuota. Pero no estuviste en el proceso de esa persona. No estás en el proceso, no estás ahí. Yo sé de muchas personas que a veces ni siquiera saben cuál es su nombre real, o que ni siquiera se han visto en la vida aparte del evento. Entonces, siento que es importante que cuando tienes un nombre, hay una responsabilidad de por medio. Y sabemos que, por ejemplo, si yo voy a un evento, voy a un lugar, Hidden va a un lugar, en el caso de los que estamos acá, o Calypso, o Ankh, o cualquiera de los que están allá en Chile, incluso, que también van eventos y todas esas cosas, el resto de la house que está ahí en Chile, sabemos que cualquiera de nosotros que va a un lugar está representando la casa. Y sabes qué es lo que significa ser responsable, cumplir con las cosas, tratar de verte bien, tratar de ser educado, etc. Claro, porque en el trabajo de todas, todes, implica el nombre de todos quienes las conforman. Lo que pasa también con lo que dice Cífer, que esto es como del capricho, que se ve y nosotros nos sorprende mucho al momento de verlo porque nuestra casa no funciona así. Es eso, que es como tener mil hijos, pero nunca te responsabilizaste por ninguno. O sea, tampoco es como que ya tu hijo y lo lleves a tu casa y todo el tema, no se trata tanto de eso. Le debes de comer en la boca. O sea, en su momento, cuando se necesitó y las casas se formaron para eso, porque era gente que directamente no tenía ni siquiera casa. Yo conozco casas en Chile que no son del ambiente drag, sino que de la escena ballroom, que no tienen casa, viven en casas ocupadas, van adoptando gente de la comunidad que también vive en la calle y se cuidan entre ellos y ven de trabajar para juntar plata y comer entre ellos. Y así funciona. En nuestro caso, obviamente, no tenemos esas carencias. Tenemos la suerte de poder vivir en una casa donde estamos cómodos. Pero, por ejemplo, Cífer no tiene hijos, no tiene ninguna hija drag. Mucha gente piensa que yo soy su hija drag, pero ninguna es su hija drag. ¿Qué es para ti si se le pudiera? Para mí es mi tía. Para mí la Cífer es mi tía. Somos una hermandad, pero Cífer es mi tía, aunque su pareja, pero aunque es mi hermano mayor y Calypso es mi hermana. Hay una mezcolanza bien rara. Es una familia muy moderna. Ajá. La cosa es que Cífer no es mi mamá, pero aún así si a mí me preguntan, Cífer fue la persona que en su momento yo le dije, ¿sabes qué? Quiero tomar clases de costura, pero no tengo tiempo. Y me decía, pues ven a la casa y cose conmigo y yo te enseño. O sea, ven a la casa los días que tengas disponible, cosemos juntos y ahí vas aprendiendo. Y después me decía, como ¿sabes qué? Tengo que salir, cóseme esto, por favor. Ya, yo te lo tengo listo en la casa. O por ejemplo, cuando estamos en eventos o antes de salir a eventos, todos nos miramos, mira, te falta esto, te sacas. O sea, nosotros somos del nivel de que podemos sacarnos hasta algo de nuestro traje, lo que sea, para poder pasárselo a la otra persona. O de que, o mira, te falta esto, mira, tengo acá, tengo esto, bla, 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 lo que sea, mira, te ayudamos a colocarte tal cosa. Es eso, y es cuidarnos y es saber que si vas a algún lugar no vas a estar solo, sino que va a estar ese grupito ahí en el escenario o abajo del escenario, gritándote, apoyándote y sea lo que sea el resultado, ganaste o no ganaste, o te fue bien o no te fue bien, sabemos que ahí vamos a estar, te vamos a dar un abrazo y vamos a ir a comer algo rico porque ahí estamos contigo. Incluso tanto dentro como fuera de Drago, o sea, yo lo cuento cada vez que voy a una parte, de las veces que, bueno, para empezar se llama House of Ziffer porque Ziffer era el que vivía de forma más céntrica en Chile y todos nos íbamos a su casa, a la casa de Ziffer, a arreglarnos, a quedarnos, etc. Era el lugar de concentración. Sí, era el punto del encuentro. Entonces, ¿qué pasa después de los eventos? Es carísimo en Chile tomar Uber, etc. Entonces, había noches en donde dormíamos seis en una cama de dos plazas, donde dormía contra la muralla, Aang, Ziffer, el Jimito al otro lado. Imagínese el nivel de confianza. En los pies de la cama, otro, en el piso, otros dos. Entonces, a ese nivel, de eso venimos, ¿no? Venimos de una casa que se veía de repente, ¿no? Convivíamos constantemente, comíamos todos juntos, alguien cocinaba para que todos comieran, mientras otros trabajaban, unos armaban para los otros que estaban haciendo otras cosas. Si íbamos a un evento, era como, mira, por ejemplo, no sé, como éramos varios, mira, tú quédate con ellos para que los estés mirando cómo se van maquillando, para ver si los ayudas. Mira, yo voy a cocinar, mientras ustedes terminan de preparar las cosas. Mira, yo preparo el tecito para que tengan en todo el lugar. ¿Cómo se llama? Todos teníamos nuestra... Departamento. Nuestro departamento. Nuestro departamento. Hay un departamento de tecito. Departamento de tela, departamento de tecito, departamento de almuerzo, departamento de pelucas. Entonces, era como... Como una escuela. Sí, era como, tenemos que ir a un evento, ¿quiénes peinan? Ritsu peina, Ang también sabe peinar, encárguense de las pelucas. ¿Quién puede coser? Cifer puede coser, Jiden puede coser, tú cosen. Ajá. ¿Quién puede hacer accesorios? Calipso hace accesorios, Calipso tú hace accesorios. Ajá, entonces, era, es eso. Y para nosotros eso es una familia. Y, de hecho, muchas, acá en el ambiente, también mexicano, se sorprenden de eso. Y les llama muchísimo la atención. Y nos han dicho varias veces, así como, nos llama mucho la atención que ustedes sean así. Es que es poco común. O sea, por eso nosotros teníamos esta duda, porque hemos tocado el tema en otros programas, en conversaciones incluso sin cámaras. Y era muy raro de entender, porque justo como lo mencionas, hay muchas drags que simplemente prestaron el nombre para darle un renombre a la persona que va iniciándose, ¿no? Ajá. Y existen otras drags que simplemente quieren tener hijas, hijos, hijes drags por cumplir, no sé si una cuota o algo, pero en realidad creo que el término de familia sigue siendo el mismo en todas sus configuraciones. Por ejemplo, esta configuración drag, se sigue viviendo la esencia familiar. Es que yo creo que muchas lo ven como que tener más hijas o tener así, te da un sentido como de autoridad, o te da un sentido como de importancia. En tono de prestigio, de como de, mira, tengo todas estas hijas, o mira, tengo esto, o mira, pasa esto, y que cuando tienes el logro, la otra persona logra algo, sí, pero yo soy la madre. Y es como, pero creo que hay, ¿qué hay de por medio para lograr eso? No, pero eso es lo lindo, porque digo también entre conversaciones que luego se dan y todo es como que luego dicen, es que hay muchas dragas que son frívolas, o sea, y realmente escuchar ahora de parte o de boca de ustedes que puede existir obviamente otro, realmente la hermandad, realmente el apoyo, como tú comentas, la lealtad, o sea, pues qué padre. Y que justo la gente que se inspira en, pues sepan que, por ejemplo, pueden tal vez contar con ustedes, que si se acercan a pedirles un consejo, le van a dar el mejor consejo, y tal vez no les van a frustrar el sueño de decir, no, no lo hagas. O sea, está difícil. Cuando tenemos la oportunidad, siempre tratamos de ayudar o de aconsejar o algo cuando nos preguntan, porque a nosotros nos hubiese gustado también que lo hicieran con nosotros cuando comenzamos. Entonces, ¿por qué te tienes que coartar o cerrar a ese conocimiento si al final, quién sabe si esa drag está empezando, en algún momento te va a ayudar? O en algún momento le va a ir súper bien y lo que sea, y después las vas a ver desde otro lado, y te va a ayudar y te va a tender una mano. Entonces, es eso, nunca sabes cómo son las vueltas de la vida. Tal vez algunas personas también se olvidan un poco de que da igual que lleves 15 años, 20 años, 30 años, o dos años dentro de... O si tuviste un programa o no tuviste. O si tuviste un programa o no, nos ha pasado de ir de jueces a concursos como de baby drag, sobre todo. Y tienen una pasión enorme. O sea, se cranean unas cosas para sorprender al público súper grande. Entonces, ellas siguen dándole constantemente, con mucho menos presupuesto del que podría tener una draga que ha estado en programas. Y te das cuenta de que en realidad uno nunca deja de aprender. Da igual que lleves años que hayas estado en un programa, puede llegar una chica que va aprendiendo recién y te diga, ¿sabes qué? Es que yo hace mucho tiempo tomé un curso de, no sé, de danza. Entonces, por eso yo sé hacer esto. No sé, si tú haces esto y esto otro, pues puedes empezar a tener más flexibilidad y podrías llegar a hacer esto. Entonces, puedes aprender algo de cada persona que te topas en tu camino. Y si te cierras al hecho de que tú ya lo sabes todo y nadie te puede enseñar nada y estás por sobre todo, pues en realidad te vas a estancar. Claro, ok, ya estuviste en algo y es como, ah, ya estuve en esto, ya, listo. Si no es así. ¿Sienten que alguna vez han perdido el piso en su proceso y en su carrera drag? Ya. El piso, literal, no, pero no sé, mira. Tú sí, arriba de una mesa misma. Arriba de una mesa, sí. Pero... O sea, que hayan llegado al momento y decir como de... Me mamé. ¿Por qué me dejaba, me mamé? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué? De verdad que desde lo más sincero de nuestro ser, siento que incluso... Y siendo súper autocríticos, yo siento que si hay algo... No pueden decir de todo. Sí. No pueden decir que somos muebles, que... Que ha sido lo peor que les han dicho. Es que siento que la verdad como sabemos tomarnos las críticas, las críticas, bueno, porque cuando te critican así como, ay, podrías cambiar esto, tal vez te haría mejor, es como, ay, ya pues chido, sabes que no pensaré. Pero cuando te tiran hate directo, es como... Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Y es por lo mismo que trabajamos mucho en eso para poder ayudar a las demás personas. Y es lo que decíamos hace un rato, que es muy fácil decirlo y todo, pero de verdad, ahí en Chile se dice tener cuero de chancho, que es como que somos súper fuertes a lo que nos digan. Y el grueso, por supuesto. Entonces, siento que si hay algo que tenemos es que confiamos tanto en nosotros... Que nadie, nadie en la vida va a poner en duda de quién soy. Me da lo mismo lo que digan. Me da lo mismo. Y yo sé que no me las sé todas. Yo sé que puedo mejorar en baile, yo puedo decir que puedo mejorar en lo que sea. Y como digo, y volviendo un poquito a lo anterior, pueden decirnos lo que sea, pero decirnos que hemos tratado mal a una persona, nunca. ¿Por qué? Nunca. Porque si hay alguien que lo hiciera en nuestra casa, se va inmediatamente. ¿Has desertado a alguien de...? Se han ido gente de nuestra house. Por otras decisiones, la hemos sacado y todo. Pero han sido decisiones... Por situaciones así. Por situaciones así y también porque tomaron otro camino. Y está bien. Pero pasa de que la house no solamente es una cosa de que ¡Ay, listo, nos queremos! y todo eso. Sino que también hay mucha disciplina. Y responsabilidad. Y responsabilidad. Porque sabes que estás ahí por algo. Hace mucho tiempo había gente en la house que efectivamente estaba ahí porque éramos cercanos, éramos amigos, etc. Pero su camino era otro. Ellos no querían hacer drag, no querían hacer cosplay. Ellos estaban ahí porque eran amistades muy cercanas. Pero se les complicaba hacer cosas porque ellos ya tenían otro... Su vida ya tomó otras riendas. Entonces llegó un punto en el cual fue como vamos a profesionalizar la casa. Entonces son allegados de nosotros cuando quieran participar y tengan tiempo. Las puertas están abiertas. Porque aparte también se habían ido de Santiago. Muchos de ellos. Y fue como obviamente seguimos siendo amigos y todo. Pero ya no forman parte oficial de la house. Porque no tienen tiempo para participar en lo que conlleva ser parte de una house. Y fue como, ah, pues ok, todo bien, todo nice. Seguimos todos tan amigos como siempre. Tal como no ha habido otras personas que ha sido como, te han pillado en una situación mala. Así como de que estás diciendo tal cosa. Porque hay gente que pasa esto mismo, no. Pero al contrario, que dice como, pues soy parte de una casa. Entonces yo soy superior a ti. Porque yo soy parte de una casa que pues está sonando. Y ha sido como, nah, ya no eres. Bendice. Y como hacen, se convocan y lo hablan entre ustedes cuando ocurre una situación con alguien. Sí, sí, lo hablamos. Y por ejemplo, en este momento somos nueve. Las House of Cifres somos nueve personas. Y no se ha hablado de ingresar. Ajá. Pero, por ejemplo, es una decisión que se tomó de que no puede entrar ninguna persona a la casa si los nueve, o sea, si los nueve están de acuerdo, bien. Pero si hay uno que no, no entra. Guau, qué fuerte. Es también uno de los motivos por los cuales no hay miembros mexicanos dentro de la casa. Porque dentro de los miembros que están en Chile pueden decir perfectamente como, sabes que yo no lo conozco. Porque hay algunos que han viajado y han dicho como, ay, yo sí le conozco. Es una persona bien chida. Yo digo que sí. Pero otro dice, como sabes que yo no le conozco, así que yo no puedo decir que sí. Porque nosotros no podemos tampoco, funciona todo como una familia. No podemos abrirle las puertas de la casa. Obvio, en nuestra casa como física en sí. Es como, claro, venga, nos juntamos todos porque los conocemos. Pero en parte de una familia, imagínate estar como en tu chat familiar de, y que de repente llega una persona que no conoces. Claro. Que te digan, es tu familiar, así que pudo. Y apartas, te cohibes de decir ciertas cosas a lo mejor, ¿no? Exacto. Exacto, porque al final es eso, es tener la confianza de poder comentar cosas. Y que de ese grupo no va a salir nada. Exacto. Tenemos ese grado de lealtad de que sabemos que tenemos esa posibilidad de poder conversar cosas que no podemos conversar en otros lugares por un nivel de confianza, por un nivel de sinceridad y esas cosas. Entonces, es eso. Y sé que a veces puede ser como, incluso hasta muy difícil de creer, pero se puede. Y es un proceso, obviamente. Y es un proceso que se ha dado con el tiempo y con los años. ¿Llega la más draga a sus vidas? ¿Les cambia algo en su forma de pensar, en su forma de trabajar, en su forma de hacer drag? Tuvimos que aprender mucho de cómo se hacían las cosas en México. Porque no es lo... O sea, imagínate que acá en México hay tantas oportunidades en todas partes, como que cada lugar... Obviamente, no voy a decir que sea como es para nosotras, no es para todas las dragas de México, ¿no? Hay muchas que todavía sobreviven del drag constantemente. Bueno, nosotros también. Pero a lo que voy a decir, hay muchas que, por ejemplo, todavía en un antro le siguen pagando con alcohol. Porque es como, no te vamos a pagar nada, pero toma tu cerveza y ya te propinitas y ya, ¿no? O también los dueños te hacen creer de que te están haciendo un favor. Ajá. Como te estoy haciendo un favor de llevarte. Y eso lo vivimos nosotras, pero en Chile. Como, ¿no? Ajá. Y yo siento que una de las cosas que más nos hizo, en mi caso, y yo creo que con Hiden también, de que allá en Chile estábamos acostumbrados. Como no había muchos espacios, eran muy limitados los lugares que teníamos que hacer un show y todo, y la oportunidad. Y tratábamos de que cuando alguien tenía un show, trataba de meter a todos. Ajá. Era como, ah, vine con la familia. Llamando con paquete. Ajá. Pero entonces era eso. Era con premio. Porque no habían oportunidades. Y, por ejemplo, en el caso, cuando yo tenía la oportunidad de hacer un show, siempre era como, ah, quiero meter a mi familia a drag para que hagamos un show completo. Yo fui una sailor. ¿Qué más fui, amigo? Fui una musa. Fui un simio también. Un simio. Y así. Y así. Pero metíamos de todo. Entonces, pero allá, por ejemplo, yo siento que uno de los mayones cambia y todo. Fui un dinosaurio, amigo. Fui un dinosaurio también. De que yo llegaba, hacíamos nuestro show y listo. Y ya. Acá, por ejemplo, y ya empezar a ir a antros, era como de que ya no solamente puedes subir a hacer un show y una canción y listo. Que hablar, que como que tenías que animar a la gente, que tenías que conversar y que tenías que hacer más canciones y todo. Ahora nuestros shows con Hiden duran casi una hora, en la cual estamos hablando, conversando y todo. Y si no nos quitan el micrófono, no nos paran y seguimos hablando. Pero pasa que eso, al principio entramos y yo veía a otras y decía, tengo que aprender. O sea, tengo que animarme a hablar más. Y más porque el público luego es bien difícil. Ajá. Y no, y también porque... Luego tú hablas y hablas y están así. ¿Es más difícil el público mexicano o el público chileno? Yo creo que... Es que no sé. Ay, yo no diría eso. El público mexicano es bien crítico. Bien crítico. Pero es un público muy apasionado. Muy fiel. Como sueles decirle tú al ser de lugares, el público está expectante. Expectante. Ajá, porque hay muchos lugares en los que tú vas y tú haces así. Y la gente... Ajá. Y grita. Como acá en la obra de la final de la quinta temporada. Sí, de hecho. O sea, yo estaba observando y cuando pasas, no estabas haciendo absolutamente nada. Y la gente estaba buscando. Ajá, pero ya estabas la mano y más loca se volvía. Y hay otros lugares en la cual tú puedes, no sé, quemarte viva en el escenario, pero la gente está así. Sí, no pasa nada. Está así. Y claro, y después tú dices, ah, no les gustó, choc. No les gustó. Pero pasa que cuando bajas y estás, la gente, es que fue maravilloso, me encantó de todo. Entonces yo, es muy contemplativa. ¿Y tú, pero por qué no me acabas de hacer fotos? Es muy contemplativa la gente. Yo le decía a los... Estará bien. Le dije porque conmigo, no, la gente va hacia acá. Y se subían súper serios así. Me encantó todo. Es que, ay, ven de nuevo y no sé qué. Y tú, pajera, ¿lo diste? Pasa por eso. Siento que es un público muy crítico, pero es un público tan apasionado que si te ama, te va a seguir a todos lados. Es muy lindo. Por eso hay que cuidarlo. Mucho. Pero si te odia, te odia. Sí, sí, sí. Y le damos con todo. ¿Y quién da más promenita? ¿Allá o aquí? Acá. ¿Dónde? Claro, pero, perdón. Pero lo que pasa con el público chileno es que es un público también muy ameno, pero es un público... Que no está educado. Lamentablemente, y lo voy a decir así, si no eres de RuPaul no eres nadie. Y también... La chica de RuPaul es... Wow. Pero la chica... Pero si es otra de otro lado, es como... Pero también es un público que no está educado. Y cuando nosotros llegamos también nos repetían mucho eso acá en México, que era como... La gente se está educando a dar propina. En muchos lugares dicen, acá no da mucha propina porque recién se están educando. En el norte, en la frontera... Claro, no. Todos mal. Claro. Pero ya vas más al sur y la gente así como... Ah. Pero es por la costumbre de Estados Unidos. Pero por la costumbre. Y obviamente nosotros no vamos con la intención de irnos... Pero tienen que darla, ¿no? No es responsabilidad de la gente, ¿no? Pero en Chile obviamente también es lo mismo. Solo que en Chile no se aprende. Imagínate que acá 100 pesos son como 4 mil pesos chilenos. En Chile no te dan ni mil pesos. Porque es como... No, y aparte... Demasiado. Entonces llegar acá y que la gente toma 100 pesos, toma 500. Es como... Y puede ser lo que sea. Porque hay gente, por ejemplo, a veces que te da propina y te pide disculpas. Ah, sí. Y es como, no, no me pidas disculpas. O sea, ya que... Ah, porque te doy un 20 pesos. 20 pesos. Yo le digo, gracias, lo agradezco. Y le digo siempre, así como... Al fin y al cabo le digo, que tú vengas también es mi propina. O sea, que tú vengas acá y cantes conmigo. Y que te vea ahí en el público gritando, aplaudiendo. O viniendo ya. Es mi propina también. Porque hay mucha gente que va a los antros, al teatro, lo que sea, o a cualquier lugar a vernos. Que deja de pagar cosas para poder ir porque tiene que comprar la entrada. Se hace el esfuerzo para poder pagar un Uber, para poder pagar el metro, lo que sea. Y tomarse algo en la noche, así como para no deshidratar el centro del metro. Ajá, entonces sabemos el esfuerzo que hay porque hay gente que a veces da el esfuerzo de que tiene que trabajar al día siguiente o porque está ahí y tiene que pagar un Uber súper caro porque está en la noche, lo que sea. A veces van mamás, van abuelitas, abuelitos a vernos a un evento y nos dicen, yo no vengo a esto, no estoy acostumbrada a venir a esto. Pero vengo porque quiero verlos. Ajá, entonces sabemos el esfuerzo que hay. Hay gente que deja de comprarse o pagarse o comer algo para poder ir a vernos. No, y aparte hay gente que todavía va y les llevan cosas. Y nos llevan regalitos. Regalitos. Y que vemos que a veces lo arman ellos. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos regalarle es una experiencia. Y yo siempre le digo, puede ser la mejor bailarina, puede ser la mejor, la más graciosa, la que mejor hace show, lo que sea. Pero para la gente, eso es un segundo plano. Porque uno lo que va allá, además de entregarle lo que uno hace, uno le regala una experiencia a la gente. Eso es lo que tú le regalas a una persona cuando va. El conocerte, platicar, el abrazarte, el darte un besito, que esto, que reírte. Porque una drag puede ser muy talentosa, pero si le hizo el feo a una persona, esa persona se va a ir y va a decir, bailó muy lindo, pero me trató mal cuando le pedí una foto. Y de hecho, en el programa, en una ocasión, hablamos de esas experiencias que la gente contaba, que vivía con su drag favorita, ¿no? Hicieran cada cosa que decía, Dios mío, yo creo que... Y es una cosa de respeto. Ni Luis Miguel, tal vez. Es una cosa de respeto mutuo. Porque obviamente tú esperas que te respeten también y tú respetas a las demás. Pero yo siento que hay algo que se le olvidan muchas, es de que el... Una está donde está, por el público. Totalmente. Puede ser la persona más talentosa, pero yo con Hidden y nuestra casa y lo que sea, estamos donde estamos gracias al público. Porque el público es el que nos da de comer, el público es quien nos tiene donde está, el público es el que nos regala el like, el seguidor, lo que sea. Y que la que más significa tanto trabajo. Estamos ahí dándonos valorando lo que hacemos. Y claro, y aclaramos que el público y los fans reales, ¿no? Porque luego hay unos que se atribuyen de que, por mí comes, no te han ido a ver a ningún lado, no te han dado propina, no te han dado nada, o ni te siguen, pero ellos sienten que ya pueden criticarte. Claro, y lo mínimo que uno puede hacer es retribuir y devolver ese cariño. Y a veces la gente se conforma, claro, la gente a veces se va súper feliz con cosas tan simples, como un saludo, un abrazo, una sonrisa, una foto. No sé, o sea, yo no he trabajado mucho con otras chicas de otras temporadas, etc. Casi siempre cuando vamos, vamos nosotros dos o vamos a nuestra casa. Y suele pasar mucho que gente te escribe en plan de, oye, ¿sabes qué? Bueno, uno no puede leer todos los mensajes que te llegan. No te veo, son demasiados. Pero cuando se puede, obviamente, y te dicen como, oye, ¿sabes qué? Soy menor de edad y pues no puedo entrar al antro, puedo ir a verte antes al hotel o afuera del antro. Es como posible. Y a mí me ha pasado experiencias súper bonitas que cuando empezó la más draga, me acuerdo que empezó todo este tema de lucha y fue como que alguien le había dicho a Lucha, como, ¿sabes qué? No le das mensajes y ya se acabó tu problema. Y yo fue como, pero ella no tiene por qué limitarse a leer incluso los comentarios bonitos que le manda la gente, por la gente que está siendo tan cruel con ella. Dije, porque si fuera, porque nadie viera mensajes, te pierdes experiencias súper bonitas. Yo recuerdo que cuando fui a Torreón, me topé con un chico que me escribió como, ¿sabes qué? Mi hermana te quiere ver, pero mi hermana es menor de edad y todo el tema. Y cuando llegó, llegó el hermano, la hermana que era chiquita, llegó su mamá y su papá que me llevaron galletas, me llevaron cupcakes, regalitos. Recuerdo que me regalaba un dinosaurio chiquito que todavía tengo, porque guardamos todas las cosas que me regalan. Y ella me contaba que pronto le iban a operar porque tenía como un tumor acá. Y durante mucho tiempo estuvimos hablando hasta que finalmente la operaron, porque se lo retrasaban, se lo retrasaban. Y para ellos era como, el día de hoy, mañana la van a operar, pero hoy día vamos a ver la mazraga, así que vamos a celebrar y ya mañana vamos al hospital. Ah, lo retrasaron, pero bueno, la próxima semana vamos a volver a ver la mazraga para que ya se anime, vamos a estar viendo tus videos. Y es como, qué loco que lo que yo hago diario en mi vida, en el día a día, pues pueda alegrar a otra persona. O hay gente que a veces nos dice y me dice así como, he visto tu temporada de nuevo porque cuando estoy triste la veo y me da fuerzas. O me dice así como, ustedes me salvaron la vida. Eso es súper bueno. Así literal. Sí, he visto muchos comentarios de eso, la verdad. Me pasó en Hatsukoi, que fue un evento, hay que ir haciendo la promoción en la Hatsukoi. Hatsukoi es un evento de anime para la comunidad y por la comunidad, que tiene invitados que finalmente son de la comunidad y me llevaron a mí porque hago post-track y tengo a mi pareja también, que se muestra junto. Y en nuestra mesa estuvo llena todo el día, todo el día, y un montón de gente que llegaba y me decía a mí sobre todo que como, yo vi la mazraga y gracias a ti lo que tú cuentas en la mazraga de tu historia hizo que mi familia me entendiera. Dice, o tú me salvas en la vida, o gracias a ti, que mi papá empezó a ver la mazraga, pues ahora como que me entiende más, me acompaña y vemos esto juntos y tenemos algo juntos para hacer, siendo que el tema de ser de la comunidad nos separó, como que verte en la mazraga hizo que nos uniéramos como familia. Y eso es súper fuerte de escuchar. Y aparte, tus mismas compañeras lo comentaban, o sea, bueno, compañeras lo comentaban de quién es la que está ahí todo hidden, que a pesar de que también está en el estrés de que tiene que presentar tal cosa, se da el tiempo de preguntar cómo estamos, de ayudarnos también, y eso es lindo. Y saben, y al final eso se nota porque yo creo que es una digna representación de lo que engloba el término de familia. Creo que es de admirarse y de aplaudirse, y qué bueno que se hayan abierto un poquito más para contarnos. Vamos ya a la salida de lo que estamos hablando porque ya nos metimos un montón. Pero antes de irnos vamos a hacer un pequeño jueguito que a veces hacemos, y esto se trata de elegir algo o alguien. Yo les voy a ir dando nombres, cosas y así, y ustedes me van a decir si alguien, si uno u otro. Ok. Entonces vamos a empezar con algunas drags. Entonces simplemente por lo que ustedes quieran, porque les gusta más, porque se llevan mejor con ellas, porque son más cercanas, qué sé yo. Santa Lucía y Débora la Grande. Ay, qué difícil. Yo sé, es una tortura para todos cuando hacemos esto. Es como el con quién te casas, a quién vas, a quién matas. Ay, eso no sirve porque tenemos marides. Sí, para eso eso no aplica aquí. Ay, qué difícil, es que las quiero tanto. Débora ha sido un amor desde que llegamos a la América. Débora ha sido una de las drags, junto con Madison, yo creo, que más lindas nos han tratado y que nos han abierto las puertas. Sí, cada vez que las vemos, sobre todo, bueno, a Madison también, pero estamos hablando de Débora la Grande. Ay, siempre nos abraza, siempre es como, ay, es tan bonito verte, y es como, ay, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, ella siempre nos ha tratado con mucho respeto y con mucho amor a Débora la Grande. Por otro lado, a Luchita, mi compañera de temporada, yo con ella estuve desde las audiciones, una de las audiciones estuve todo el día hablando con ella, todo el día estuve con las juntas. Entonces, las dos, solamente tienen una oportunidad, dos oportunidades de elegir a Débora. Decir a las dos. Yo digo las dos, tú puedes elegir a una. Yo podría elegir a Débora, pero netamente porque con Santa Lucía no he podido convivir tanto, pero la quiero muchísimo, la quiero mucho, así que yo creo que Débora. No perdí mi comodín. A ver, ahora, Raquel Martínez o Ricky Lips. Raquel, es que yo conviví más con Raquel. Yo Ricky, pero es porque, netamente porque conviví más, Ricky Lips ha sido una de las personas más lindas, y otra de las cosas también que amo mucho de Ricky Lips es que a mí no me suele pasar mucho, pero cada vez que yo tengo la oportunidad de ver sus shows, o cuando las veo en el escenario, o cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas, aprendo mucho de ella. Mucho. Se nota a lejos los años de experiencia. Y si ella lo que yo amo es cuando se le nota la experiencia a otra persona porque aprendes tanto, y de ella aprendo mucho. Entonces, cada vez que la veo, aprendo algo nuevo de ella. Entonces, es por eso. Pero con Raquel nos llevamos súper bien también, y la quiero mucho. Yo a Ricky no la conozco tanto porque no me he topado tanto con ella. Recuerdo que la vi en la final, que fue un amor conmigo, que me saludó todo bonito, etc. Pero, efectivamente, yo convivo más con Raquel, he hablado más con ella. Sí, son más cercanos. Nos conversamos, así, nos chateamos. Hace de vivo. Ahora, Paris Bambam o Ibiza Aliosa. Ibiza. Ibiza. Debra Mel o Bárbara Durango. Bárbara Durango. Pero es porque convivió más. Sí, la conozco. Ajá. Pero Debra es una persona muy linda. Debra es. Yo convivo mucho, ¿verdad? Sí, de verdad es maravillosa. Es maravillosa. Es que es muy difícil lo que nos preguntan. Estoy pensando, es que la verdad no convivo mucho con ninguna. Con ninguna. Es que ninguna. Es que no convivo mucho con ninguna, porque a Bárbara me la topo en rico, pero la verdad es que es como, hola, hola y ya. Bárbara. Bárbara dijo. Ah, Debra. Debra. Sí. Debra. Es que me confundo con la Durango, con la Cordeja. Y yo también al principio dije Cordeja. Dije, ah, Cordeja. Y yo dije, ah, Cordeja. Y yo dije, ah, Cordeja. Y yo dije, ah, Cordeja. Y eso sí, Debra. No, no, no. Es que Debra es un Cordejo. Últimas dos. Ay, no sé. Deseos. Deseos, Fah. O Laisa. Laisa. Ay, Natalia. A Laisa la conocemos desde Chile. Sí. Desde Chile. Que hay un cariño especial. Sí, la conocimos hace muchos años. Ella fue a Chile a competir, y ahí la conocimos, estuvo con nosotras. ¿Está donde no ha competido? Sí, ella es internacional. Ella es internacional. Es una bebé. Ella sí es bebé. De hecho, ella compitió y tuvo que hacer un reto con mi mamá Drag. Entonces, es literalmente mi tía. Sí. Porque era ese reto familiar como de la tía que todos quieren tener. Pues era mi tía, porque ellas dos fueron hermanas en ese capítulo. Y ahí nos conocemos desde antes de lo de la madraga, entonces, por eso hay un cariño muy especial. Sí, ya, ya. Sí. Última y quizá más difícil. Siento que está a dónde va esto. A ver. Bruno o Carlos. Bruno o Carlos. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Ay, qué fuerte. Qué difícil. Los queremos mucho a los dos. Sí. Tú elige a uno y yo elijo a otro. Pero todavía tienes como dos. Tienes como dos. Los dos. Sí, ok. Muy inteligente. Muy inteligente. Es que han sido muy lindos con nosotras. Sí, mira, yo... Perdón, yo siempre lo he dicho y yo sé que hay muchas opiniones divididas respecto a Bruno y Carlos. Bruno y Carlos, perdón. Es de que... Ay, ya no me quiero ya. Ya mamate. Si quería y yo por punida en todas las más, ahí quedó. Ahí quedó. Lo que pasa es que... Yo sé que de Bruno y Carlos pueden decir lo que quieran. Y cada uno puede tener su opinión y todas esas cosas. Y yo sé que respecto al programa hay muchas cosas que hay que aprender. Porque todos aprendemos. Es un proceso. Pero... Yo sé que pueden decir lo que quieran pero... Bruno y Carlos... Yo siempre, toda mi vida voy a estar a gran ansiedad de Bruno. Porque ellos fueron los que decidieron que me trajeran para casa. Dar el voto de confianza. Ellos fueron los que me dijeron queremos traerla a ellos. O que podían haber pasado de largo con mi audición. Claro. Podrían haber dicho Ah, mira, mandó una audición de Chile. Gracias, Val. Gracias. Eliminar papelera. Y listo. Pero no. Y ellos cambiaron mi vida. Entonces... Desde ti para abajo cambiaron. De mí hacia toda la house. Claro. Entonces ellos... Obviamente ha sido gracias a nuestro trabajo y todas esas cosas. Pero ellos han sido los responsables. Y yo se los dije. Una vez le dije gracias a ustedes ustedes cambiaron mi vida. Y ustedes fueron los que dieron me dieron las alas para poder impulsar mi trabajo. Si ahorita recibían una llamada de Bruno y Carlos invitándolas a formar parte de todas las más ¿Aceptarían? Sí. Sin pensarlo. Sí. ¿Competirían entre ustedes? Sí. ¿Qué pasa? ¿Aceptarían estar en la temporada juntos? No sé por qué la gente tiene la extraña idea de que si nos tiraran a competir juntas seríamos un problema de una para la otra. Cuando seríamos un problema en conjunto para el resto. Ese es el problema. Hay más posibilidades de que la casa se lleve la corona. Y si vamos a todas las más no vamos a ir a jugar. La vamos a ir a buscar. Claro. Cuídense. Yo siento que mira la House of Cifre somos súper calladas somos súper tranquilos y todo eso. Pero cuando nos buscan nos encuentran. Y ahora tenemos presupuesto. Ajá. Y de verdad yo siento que cuando esté la cuando esté la House of Cifre en cualquier otro lugar teman. porque somos personas que nosotros no nos vamos a dejar y que nos vamos a cuidar. Yo creo que por eso también están ahorita bien atacados por justo que para el sexto sentido está alguien también de la casa. Y Ang lo vamos a apoyar con todo tal como fue con Cifre tal como fue conmigo tal como sería en un futuro si estuviera alguien más de la House. Ang está ahí por obviamente su trabajo pero también va a estar ahí tal como pasó con Cifre que estuvo representando la casa. Conmigo que estuvo representando la casa a Ang también y eso es lo que le molesta tal vez a algunas personas que se le asocian. Está ahí porque Cifre es la de los brunos como si estuvimos nosotras viendo las audiciones y diciéndole a Bruno oye elige. No, él mandó su audición es lo mismo que pasó cuando Hiden mandó su audición. Yo no me metí. Hiden hizo su audición sola y ella me lo mostró cuando estaba lista y yo le dije dale y si queda te vamos a apoyar y así fue y Ang también él solo hizo su audición y lo mandó porque cuando salió lo de las tres seleccionadas salí yo mucha gente salió hablando de que es que Cifre habló es que Cifre dijo y yo cuando estuve en la audición en vivo a pesar de que yo hasta el día de hoy lo digo porque yo soy súper así con mi trabajo mi traje de pasarela no fue como al cien como quería que fuera en lo que fue la batalla de doblaje yo lo di todo yo ahí esa fue una de los retos que más se vio y hasta el día de hoy me sigue apareciendo incluso entonces como yo ahí me gané mi lugar y cuando estuve en la más draga yo decía yo voy a darlo todo porque yo me gané este lugar aquí tal como Ang lo va a hacer Ang va a ir con todo va a ir sin miramientos a mostrar su trabajo claro no es quitarles el mérito de su trabajo y a decir este es mi trabajo esto es lo que yo hago lo que yo he hecho todo este tiempo por lo que me he esforzado y es por eso que yo merezco esta oportunidad y bien merecido y ahí va Bruno y Carlos que son los que van a decidir o no claro y es eso yo creo que a veces le hace ruido cuando la gente le va bien y cuando la gente es feliz siento que a veces la gente le molesta mucho ver felices a otras personas y nosotros como familia estamos súper felices de lo que hacemos y hay veces que la gente dice sí pero va a entrar de nuevo para no ganar y todo nosotros no ganamos una corona pero ganamos en la vida ajá y eso es súper y eso es súper distinto y lo vamos a cuidar y lo vamos a proteger siempre entonces es eso es seguir para adelante y si siguen hablando más allá de lo que sea siguen hablando y así vamos a seguir trabajando y así vamos a seguir haciendo adelante y la House of Cifre tiene para rato ajá si no es acá en México va a ser en cualquier otro lugar ajá y México nos está entregando lo que nosotros tanto buscamos tantos años y obviamente nosotros lo vamos a hacer con respeto con disciplina y por sobre todo con cariño y no le vamos a faltar el respeto ni el compromiso a ninguna otra persona que cree en nosotros chicas, chicas creo que y tan creemos que también miren van a estar en Conejo Blanco Conejo Rojo haciendo teatro para decir ¿qué va a ocurrir? nuevos escenarios pisados por House of Cifre ajá y ¿qué va a pasar? digo y no les pregunten de qué se trata porque no saben no, no sabemos esto es totalmente improvisado puede salir muy bien puede salir muy mal ajá es una obra improvisada pero que tiene miedo Ana no tiene miedo a la vida que no nazca que no nazca invítenle a toda su casa a que vengan de hecho va a morir que no nazca eso ¿qué? no sé de hecho mañana llega llega una nueva persona de la House o sea llega alguien de la House de Chile a quedarse así que ahora ya vamos a hacer 5 pues si ustedes quieren conocer a la House of Cifre este 15 de marzo van a estar presentes en el nuevo teatro Silvia Pinal a las 8.30 de la noche aquí están apareciendo los datos para que vayan y compren sus tickets recuerden que este es un texto donde ellos ellas y ellas no saben qué es lo que van a hacer porque van a descubrir el texto en ese momento oye pero podemos llegar de conejo blanco y conejo rojo si ahí elegimos ya les van a llegar las indicaciones un lunes antes ay ok o sea el lunes les mandan un correo electrónico con las indicaciones tal 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 y ya ahí son indicaciones muy básicas ya pero ustedes pueden ir como sea les deseamos todo el éxito gracias ¿qué otros proyectos vienen para ustedes antes de despedirnos? se vienen nuevas noches de la House ya hicimos la segunda la noche de circo hicimos la noche de brujas ahora se viene una nueva ya estamos viendo el tema de la fecha y todo eso tenemos eventos ya casi cerrando casi casi el año completo estamos súper felices estamos súper contentas tenemos como fechitas sueltas por ahí aún así que pregunte por ella si nos quiere ver en su estado pero más allá de eso tenemos muchas fechas como casa lo cual nos alegra mucho estamos apoyando hasta el día de hoy a Ankh con todo el ánimo posible para que Ankh le vaya muy bien en su audición por otro lado de forma personal a Ankh me voy a hacer publicidad comencé una nueva forma de interactuar con mi público así que estoy haciendo directos en stream esperemos que nos vaya muy bien y volvernos la Draga Streamer Profesional y si estamos en esas también se viene también un podcast súper especial junto con Diablo y ahí obviamente van a estar también la House of Cifra invitada te estoy invitando públicamente así que para que no te invité a mi canal de YouTube te estoy invitando a mi canal de YouTube públicamente porque te invité pero aún no basta era nuestra noche de parejas pero eso así que se vienen muchas cosas mucho material pero por sobre todo mucha variedad de eventos de todo tipo en la cual la gente de todas las edades de todo tipo de lugar va a poder ir a vernos y poder disfrutar junto con nosotros chicas pues sigan haciéndolo como lo han hecho hasta ahora porque esto solamente habla de profesionalismo del amor que hay en su familia y yo creo que les queda una larga vida para poder hacer muchas más cosas y que se vayan sumando personas nuevas a su familia y que nos sigan entregando talento pasión y toda esa entrega a esto tan bonito que es el drag que tanto amamos y queremos muchísimas gracias Karen gracias Cifer gracias Hiden yo soy Han Rico y esto fue un capítulo más de Con Todo Respeto nos vemos en la próxima